Emma, de Jane Austen. Audiolibro 10 de 35. De haber continuado como hasta ahora la señorita Smith hubiera podido llegar a interpretar mal sus intenciones. Probablemente sin advertir, como tampoco tampoco lo había advertido yo, la gran desigualdad a la que usted da tanta importancia. Pero, una vez aclarado el asunto, todo se reduce a una decepción por parte de usted, que, confío, no durará mucho. Por el momento no tengo la menor intención de casarme. Él estaba demasiado enojado para contestar. Y el tono de Emma había sido demasiado cortante para invitar a nuevas súplicas. Y ambos irritados y ofendidos, y profundamente molestos el uno con el otro, tuvieron que seguir juntos durante unos minutos más, ya que los temores del señor Wodow se les obligaban a ir a un paso muy lento. De no haber estado tan encolerrizados, la situación hubiese sido muy embarazosa, pero la intensidad de sus emociones no daba lugar a los pequeños zigzags de este estado de ánimo. El coche enfiló el callejón de la vicaría y se detuvo, y ellos inesperadamente se encontraron delante de la puerta de la casa del señor Elton, quien bajó sin pronunciar ni una palabra, a Emma le pareció indispensable desearle buenas noches. Y él se limitó a corresponder a la cortesía fría y orgullosamente. Y la joven, presa de una indescriptible turbación, siguió su camino hasta Artfield. Allí fue acogida con grandes muestras de alegría por su padre, quien temblaba de miedo al pensar en los peligros que podía representar el que viniera sola desde el callejón de la vicaría, y el doblar aquella esquina cuya sola idea le horrorizaba, y todo ello con el coche conducido por manos extrañas, por un cochero cualquiera, no por James. Y pareció como si todos esperaran su regreso para que todo empezara a marchar perfectamente. Ya que el señor John Newgley, avergonzado de su mal humor de antes, ahora se deshacía en amabilidades y atenciones. Mostrándose particularmente solicito con su suegro, hasta el punto de parecer, ya que no dispuesto a tomar con él un bol de avenate, por lo menos totalmente comprensivo respecto a las grandes virtudes de esta bebida. Y así fue como el día concluyó en paz y sosiego para toda la familia, excepto para Emma, que se hallaba tan turbada y nerviosa que tuvo que hacer un gran esfuerzo por mostrarse alegre y fingir que prestaba atención a lo que se decía. Hasta que al llegar la hora en que como de costumbre todos se retiraron a descansar, pudo permitirse el alivio de reflexionar con calma. Capítulo 16 Una vez rizado el cabello y despedida la criada, Emma se puso a meditar en sus desventuras, la verdad es que todo había salido mal. Todos sus planes desechos, todas sus esperanzas frustradas y de qué modo. ¡Qué golpe para a Riet! Eso era lo peor de todo. Todas las circunstancias de aquella cuestión eran penosas y humillantes por un motivo u otro. Pero comparándolo con el mal que se había hecho a Riet, lo demás carecía de importancia. Y Emma hubiera aceptado gustosa haberse equivocado aún más, haberse hundido aún más en el error, tenerse que reprochar una falta de criterio aún mayor, con tal de que ella fuera la única que pagase por sus torpezas. Si yo no hubiese convencido a Riet para que se inclinara hacia él, ahora me sería más fácil sobrellevarlo todo. Él quizás hubiera redoblado sus pretensiones respecto a mí, pero pobre Riet. ¿Cómo podía haber estado tan ciega? Y él aseguraba que nunca había pensado seriamente en Riet, nunca. Intentó recapitular lo ocurrido en aquellas semanas. Pero todo lo veía confuso. Supuso que tenía una idea fija y que había hecho que todo lo demás se acomodara a su prejuicio. Sin embargo, el modo de comportarse del señor Elton forzosamente tenía que haber sido ambiguo, incierto, poco claro, o de lo contrario ella no hubiera podido equivocarse tanto. El cuadro. ¿Cómo se había interesado por aquel cuadro? Y la charada. Y cien detalles más. Todos parecían apuntar tan claramente a Riet. Desde luego que la charada con aquello del ingenio, aunque por otra parte lo de los dulces ojos, el hecho era que aquello podía decirse de cualquiera. Era un embrollo de mal gusto y sin gracia. ¿Quién hubiera podido sacar algo en claro de aquella tontería tan insípida? Claro está que a menudo, sobre todo últimamente, Emma había notado que sus modales para con ella eran innecesariamente galantes. Pero lo había considerado como una rareza suya, como una de sus exageraciones, una muestra más de su falta de tacto, de buen gusto, una prueba más de que no siempre había alternado con la mejor sociedad. Que a pesar de lo cortes de su trato a veces ignoraba lo que era la verdadera distinción. Pero hasta aquel mismo día, nunca ni por un momento había imaginado que todo aquello significaba algo más que un respeto agradecido como amiga de Riet. Debía al señor John Knudley el primer vislumbre de la verdadera situación, la primera noticia de que aquello era posible. Era innegable que ambos hermanos tenían el juicio muy dato. Recordaba lo que el señor Knudley le había dicho en cierta ocasión acerca del señor Elton, la prudencia que le había aconsejado, la seguridad que tenía de que el señor Elton no renunciaría a una boda ventajosa. Y Emma se sonrojaba al pensar que aquellas opiniones demostraban un conocimiento mucho mayor del carácter de aquella persona que a lo que ella había llegado. Era algo terriblemente mortificante. Pero el señor Elton en muchos aspectos demostraba ser todo lo contrario de lo que ella había creído. Orgulloso, arrogante, lleno de vanidad. Muy convencido de sus propias excelencias, y muy poco preocupado por los sentimientos de los demás. Contrariamente a lo que suele ocurrir, el señor Elton al querer rendir homenaje a Emma había perdido toda estimación ante los ojos de la joven. Su declaración de amor y sus proposiciones no le sirvieron de nada. Ella no se sintió halagada por esta predilección, y sus pretensiones le ofendieron. El señor Elton quería hacer una boda ventajosa y tenía el atrevimiento de poner los ojos en ella, de fingir que estaba enamorado. Pero de lo que estaba totalmente segura es de que su decepción no sería muy profunda, ni había por qué preocuparse por ella. Ni en sus palabras ni en su manera de actuar había verdadero afecto. Gran abundancia de suspiros y de palabras bonitas. Pero Emma apenas podía concebir expresiones, un tono de voz que tuviesen menos que ver con el amor verdadero. No tenía por qué preocuparse por compadecerle. Lo único que él quería era medrar y enriquecerse. Y si la señorita Wodowse de Artfield, la heredera de treinta mil libras anuales de renta, no era tan fácil de conseguir como él había imaginado, no tardaría en probar fortuna con otra joven que sólo tuviera veinte mil, o diez mil. Pero, que él hablara de que Emma le había alentado, que le supusiera enterada de sus intenciones, aceptando sus diferencias, en resumen, consintiendo en casarse con él, eso significaba que creía que ambos eran iguales en posición social y en inteligencia. Que miraba por encima del hombro a su amiga, distinguiendo cuidadosamente entre las categorías sociales que estaban por debajo de la suya, y que era tan ciego para todo lo que estaba por encima de él como para imaginarse que poner los ojos en ella no era ningún atrevimiento excesivo, en fin, era algo indignante. Tal vez no tenía derecho a esperar que él comprendiera el abismo que les separaba en talento natural y en delicadezas de espíritu. La simple ausencia de esta igualdad impedía que se diera cuenta de ello. Pero lo que sí debía saber era que en fortuna y en posición social ella estaba muy por encima. Debía saber que los Wodowse, que procedían de la rama segundona de una antiquísima familia, se hallaban instalados en Arkfield desde hacía varias generaciones, y que los Elton no eran nadie. Ciertamente que las tierras que dependían de Arkfield no eran de una gran extensión, ya que constituían sólo como una especie de mella de la heredad de Don Uellavey, a la que pertenecía todo el resto de Iburi. Pero su fortuna, que procedía de otras fuentes, les situaba en una posición que sólo cedía en importancia a la de los propietarios de la misma Don Uellavey. Y los Wodowse hacía ya tiempo que eran considerados como una de las familias más distinguidas y estimadas de aquellos contornos, a los que el señor Elton había llegado hacía menos de dos años para abrirse camino como pudiera, sin contar con otras amistades que comerciantes, y sin otra recomendación que su cargo y sus maneras corteses. Pero había llegado a imaginar que Emma estaba enamorada de él. Evidentemente eso había sido lo que le dio confianza. Y tras haber fantaseado un poco pensando en la poca adecuación que a veces existía entre unos modales corteses y una mente vanidosa, Emma, con toda honradez se vio obligada a hacer alto y a admitir que se había mostrado con él tan complaciente y tan amable, tan llena de cortesías y de atenciones, suponiendo que él no se hubiese dado cuenta de cuál era el verdadero móvil que la guiaba, que podía autorizar a un hombre cuyas dotes de observación y buen criterio no eran excesivos, como era el caso del señor Elton, a imaginarse que ella le distinguía con sus preferencias. Si Emma se había engañado de tal modo acerca de los sentimientos del joven, no tenía mucho derecho a extrañarse de que él, cegado por el interés, también hubiera interpretado mal las intenciones de ella. El primer error y el más grave de todos lo había cometido ella. Era un disparate, una gran equivocación empeñarse en casar a dos personas. Era ir demasiado lejos, hacer algo que no le incumbía, convertir en frívolo algo que debería ser serio, en artificioso lo que debería ser natural. Estaba muy preocupada por todo aquello y sentía vergüenza de sí misma, y decidió no volver nunca más a hacer nada parecido. He sido yo, se decía a sí misma, quien ha convencido a la pobre Harriet para que se sintiera atraída por ese hombre. Si no hubiera sido por mí, nunca hubiera pensado en él. Y desde luego nunca hubiera pensado en él alimentando esperanzas si yo no le hubiese asegurado que el señor Elton se interesaba por ella, porque Harriet es tan modesta y humilde como yo creía que era él. Oh. Si me hubiera contentado con convencerla de que no aceptase al joven Martín. En eso sí que no me equivoqué. Hice bien. Pero tendría que haberme conformado con eso y dejar que el tiempo y la suerte hicieran lo demás. Yo la estaba introduciendo en la buena sociedad y dándole ocasión de que alguien de más categoría se sintiera atraído por ella. No debería haber intentado nada más. Pero ahora, pobre muchacha, se le acabó el sosiego durante algún tiempo. Solo he sido buena amiga a medias. Pero es que aparte de la decepción que ahora pueda tener, no se me ocurre nadie más que pueda convenirle del todo, William Cox. Oh, no. A William Cox no puedo soportarle, un abogadillo presuntuoso, se detuvo para sonrojarse y se echó a reír al ver cómo reincidía. Pero enseguida se puso a reflexionar más seriamente, aunque con menos optimismo, acerca de lo que había ocurrido y lo que podía y debía ocurrir. La penosa explicación que tenía que dar a Harriet y todo lo que iba a sufrir la pobre Harriet, además de lo violentas que iban a ser para las dos las futuras entrevistas, las dificultades de seguir con aquella amistad o de romper, de dominar su pena, disimular su resentimiento y evitar que se supiera todo aquello, bastaron para ocuparla en melancólicas reflexiones durante algún tiempo más, y por fin se acostó sin haber decidido nada, pero convencida de haber cometido una terrible equivocación. Emma, con su temperamento juvenil y espontáneamente alegre, con la llegada del nuevo día no podía dejar de sentirse animosa de nuevo, a pesar de los sombríos pensamientos que la habían dominado la noche anterior. La juventud y alegría de la mañana parecían corresponder a las de su espíritu, y ejercían sobre él una poderosa influencia. Y si sus cuitas no habían sido lo suficientemente graves como para impedirle cerrar los ojos, estos al abrirse hallaron sin duda las cuitas más aliviadas y las esperanzas más luminosas. Por la mañana Emma se levantó mejor dispuesta para encontrar soluciones de lo que se había acostado, más resuelta a ver con buen ánimo los problemas que tenía que afrontar, y con más confianza para salir airosa de ellos. Era un gran alivio que el señor Elton no estuviese realmente enamorado de ella y que no fuera una persona de extremada delicadeza a quien sentía tener que causar una decepción, que Ariad no tuviera tampoco una de esas sensibilidades superiores en las que los sentimientos son más intensos y duraderos, y que no hubiera necesidad de que nadie más se enterara de lo que había pasado, que todo quedara entre ellos tres, y sobre todo que su padre no tuviera ni un momento de preocupación por todo aquello. Estos eran pensamientos muy alentadores. Y la espesa capa de nieve que cubría la tierra vino también en su ayuda, ya que en aquellos momentos cualquier cosa que pudiese justificar el que los tres se mantuvieran totalmente alejados los unos de los otros debía ser bien acogida. Así pues, el tiempo le era francamente favorable. A pesar de ser día de Navidad no podía ir a la iglesia. El señor Wodows se hubiese preocupado mucho si su hija lo hubiera intentado, y por lo tanto Emma se evitaba así el suscitar o revivir ideas desagradables y deprimentes. Como la nieve lo cubría todo y la atmósfera se hallaba en este estado inestable entre la helada y el deshielo, que es el que menos invita a estar al aire libre, y como cada mañana empezaba con lluvia o nieve y al atardecer volvía a helar, durante muchos días Emma tuvo el mejor pretexto para considerarse como prisionera en su casa. No podía comunicarse con Ariad más que por escrito. No podía ir a la iglesia ningún domingo, igual que el día de Navidad. Y no necesitaba dar ninguna excusa para justificar la ausencia del señor Elton. El tiempo que hacía explicaba perfectamente que todo el mundo se encerrara en su casa. Y aunque Emma confiaba, y casi estaba segura de ello, que el señor Elton se consolaría con el trato de alguna otra persona, era muy tranquilizador ver que su padre se hallaba tan convencido de que el vicario nos movía de su casa, y de que era demasiado prudente para exponerse a salir. Y oírle decirle al señor Knübley, a quien ningún tiempo podía impedir que les visitara. Ah, señor Knübley. ¿Por qué no se queda usted en su casa como el pobre señor Elton? Aquellos días de reclusión fueron muy gratos para todos, excepto para Emma, que seguía con sus íntimas vacilaciones, ya que este tipo de vida era muy delagrado de su cuñado, cuyo estado de ánimo era siempre de gran importancia para los que le rodeaban. El señor Knübley, además de haber dejado todo su mal humor en Randall's, durante el resto de su estancia en Arcfield no había dejado de mostrarse amable y contento. Estaba siempre lleno de cordialidad y de diferencias, y hablaba bien de todo el mundo. Pero a pesar de sus esperanzas optimistas y del alivio que le proporcionaba aquella tregua, Emma se sentía amenazada por la idea de que tarde o temprano tendría que dar una explicación a Riet, y ello hacía imposible que la joven se sentía totalmente tranquila. Capítulo 17 El señor y la señora John Knübley no se quedaron en Arcfield por mucho tiempo más. El tiempo no tardó en mejorar lo suficiente para que pudieran irse los que tenían que hacerlo. Y el señor Wodowse, como de costumbre, después de haber intentado convencer a su hija para que se quedara con todos los niños, tuvo que ver partir a toda la familia y volver a sus lamentaciones sobre el destino de la pobre Isabella, la pobre Isabella que se pasaba la vida rodeada de personas a quienes adoraba, ensalzando sus virtudes y sin ver ninguno de sus defectos, y siempre inocentemente atareada, podía considerarse como un verdadero modelo de felicidad femenina. Al atardecer del mismo día en que ellos se fueron, llegó una nota del señor Elton para el señor Wodowse, una larga, cortés y ceremoniosa nota, en la cual, en medio de los mayores cumplidos, el señor Elton anunciaba que al día siguiente por la mañana se proponía salir de Igburi para dirigirse a Bat, en donde, correspondiendo a las reiteradas invitaciones de unos amigos, se había comprometido a pasar unas cuantas semanas, y lamentaba infinitamente que, debido a una serie de circunstancias derivadas del mal tiempo y de sus ocupaciones, le fuera imposible despedirse personalmente del señor Wodowse, de cuyas amables atenciones guardaría siempre un grato recuerdo, y en caso de que el señor Wodowse tuviera algún encargo que darle, lo cumpliría con mucho gusto, Emma tuvo una agradabilísima sorpresa, la ausencia del señor Elton precisamente en aquellos días era lo mejor que hubiera podido desear. Le quedó agradecida por haberse le ocurrido la idea de marcharse, pero lo que ya no le parecía tan bien era el modo en que anunciaba su partida. No podía haber mostrado su resentimiento de un modo más claro que limitándose a ser cortés para con su padre, sin citarla a ella para nada. Ni siquiera la mencionaba en los cumplidos con que empezaba la carta, su nombre no aparecía por ninguna parte, y todo ello implicaba un cambio de actitud tan acusado, y la despedida, llena de amables frases de gratitud, respiraba tal énfasis que al principio Emma pensó que no dejaría de despertar sospechas en su padre. Y sin embargo no fue así, su padre estaba demasiado absorto por la sorpresa que le produjo un viaje tan inesperado, y por sus temores de que el señor Elton no pudiese llegar sano y salvo, y no encontró extraño el tono de la carta. Que por otra parte les fue muy útil, ya que les proporcionó un nuevo tema de reflexión y conversación durante todo el resto de aquella solitaria velada. El señor Woodrow se hablaba de sus temores, mientras que Emma, con su habitual solicitud, hacía todo lo posible por desvanecerlos. Emma decidió por fin informar a Arlie de lo ocurrido. Según sus noticias ya casi se había recuperado del todo de su resfriado, y era preferible que tuviera el mayor tiempo posible para rehacerse de su otro mal antes de que regresara el señor Elton. Así pues, al día siguiente se dirigió a casa de la señora Godal para tener aquella penosa y necesaria explicación. Era forzoso que fuera un momento difícil, tenía que destruir todas las esperanzas que ella misma había estado alimentando con tanto afán, mostrarse en el ingrato papel de la que había sido preferida, y reconocer que se había equivocado totalmente y que todas sus ideas sobre aquella cuestión habían sido erróneas, como todas sus observaciones, todas sus convicciones, todos los augurios que ella había hecho durante las últimas seis semanas. La confesión renovó por completo en Emma el sonrojo de unos días atrás, y al ver las lágrimas de Arriet pensó que aquello nunca podría perdonárselo. Arriet aceptó la realidad con mucho temple, sin hacer ningún reproche a nadie, y demostrando en todos los detalles un candor y una modestia que en aquellos momentos tenían un gran valor ante los ojos de su amiga. Emma estaba en una buena disposición de ánimo para apreciar hasta el máximo la sencillez y la modestia. Y todo lo que era afecto y comprensión, todo lo que debería resultar tan atractivo, le parecía estar de parte de Arriet, no de la suya. Arriet no se creía con derecho a quejarse de nada. Ganarse el afecto de un hombre como el señor Elton le parecía una distinción demasiado grande para ella, nunca hubiera podido ser digna de él, y nadie, excepto una amiga tan parcial y tan cariñosa como la señorita Woodrow se hubiera pensado que tal cosa fuera posible. Derramó abundantes lágrimas, pero su aflicción era tan auténtica, tan poco afectada, que ninguna otra actitud hubiera podido impresionar más a Emma, y la escuchaba e intentaba consolarla recurriendo a todo su afecto y a toda su inteligencia, aquella vez realmente convencida de que Arriet era muy superior a ella, y que de parecerse más a su amiga conseguiría más bienestar y felicidad de lo que podrían proporcionarle todo su talento y toda su sensibilidad. Quizá ya era demasiado tarde para proponerse ser ingenua y candorosa. Pero Emma se separó de su amiga reafirmándose en su anterior propósito de ser humilde y discreta, y de refrenar su imaginación durante todo el resto de su vida. Ahora su segundo deber, inferior tan solo a las obligaciones que tenía para con su padre, era el de procurar el bienestar de Arriet y demostrarle su afecto por algún otro medio mejor que el de prepararle una boda. Se la llevó a Artfield, dándole continuas pruebas de su cariño y esforzándose por distraerla y hacer que se divirtiese, y valiéndose de la conversación y de la lectura para apartar de sus pensamientos al señor Elton. Ya sabía que era preciso que transcurriera tiempo para lograr lo que se proponía. Y Emma se daba cuenta de que no era la más indicada para opinar sobre esas cuestiones en general ni para compenetrarse demasiado con alguien que se sintiera atraída por el señor Elton en concreto. Pero le parecía lógico pensar que a la edad de Arriet, y una vez extinguida toda esperanza, para cuando regresara el señor Elton podía haberse llegado ya a un cierto estado de serenidad que permitiera a ambos volver a encontrarse en la común rutina de la amistad sin ningún peligro de dilatar sus sentimientos ni de acrecentarlos. Arriet le consideraba como un hombre totalmente perfecto, y seguía sosteniendo que no podía existir nadie que pudiera comparársele ni física ni moralmente, y la verdad es que demostraba estar mucho más enamorada de lo que Emma había previsto. Pero, a pesar de todo, le parecía una cosa tan natural, tan inevitable tener que luchar contra una inclinación no correspondida de aquella clase, que no suponía que pudiera seguir siendo tan intensa durante mucho más tiempo. Si el señor Elton a su regreso manifestaba su indiferencia de un modo evidente e inequívoco, como Emma no dudaba que tendría interés en hacer, no creía que Arriet siguiese, empeñada en cifrar su felicidad en verle o recordarle. El hecho de que los tres estuvieran tan arraigados, tan profundamente arraigados en el mismo lugar, era un mal para todos y cada uno de ellos. Ninguno de los tres podía cambiar de residencia ni cabía otra posibilidad de elección en el trato social. Era inevitable que se encontraran unos con otros, y tenían que componérselas como pudieran. Arriet además tenía poca suerte por el ambiente que había entre sus compañeras del pensionado de la señora Goddard, ya que el señor Elton era objeto de adoración por parte de todas las maestras y alumnas mayores de la escuela. Y Arfield era el único lugar en donde podía tener ocasión de oír hablar de él con fría serenidad o con crudo realismo. Donde se había producido la herida allí debía ser curada, si es que era posible. Y Emma se daba cuenta de que hasta que no viese a su amiga en vías de curación no podría recuperar la verdadera paz. Capítulo 18 El señor Frank Churchill aplazara su visita, a no ser por la contrariedad que ello causaba en Randalls. Ahora no tenía ningún interés especial en conocerle. Prefería estar tranquila y alejarse de la tentación. Pero, a pesar de esto, como prefería mostrarse delante de todos como si nada hubiese ocurrido, no dejó de manifestar tanto interés por el hecho, y de intentar aliviar la decepción de los Weston, como debía corresponder a la amistad que les unía. Ella fue la primera en anunciarlo al señor Knudley. Y se lamentó todo lo que era de esperar, o tal vez, por estar fingiendo, algo más de lo que era de esperar, el proceder de los Churchill, al retener al joven con ellos. Luego hizo una serie de comentarios en los que puso más interés del que en realidad sentía acerca de lo beneficioso que sería la incorporación de un joven como él a una sociedad tan limitada como la del condado de su rey. La ilusión que produciría el ver una cara nueva. La fiesta que sería para todo Igbur y su sola presencia. Y terminó haciendo nuevas reflexiones sobre los Churchill, lo cual le llevó a disentir abiertamente de la opinión del señor Knudley. Y con íntimo regocijo por su parte se dio cuenta de que estaba defendiendo todo lo contrario de su verdadera opinión, y utilizando contra sí misma los argumentos de la señora Weston. Es muy probable que los Churchill tengan parte de culpa, dijo el señor Knudley fríamente, pero estoy casi seguro de que él hubiese podido venir si hubiera querido. No sé por qué supone usted eso. Un olivra esterlina siente grandes deseos de venir. Son su tío y su tía los que no le dejan. Yo no puedo creer que si él se empeña no le sea posible venir. Es demasiado inverosímil creer una cosa así sin tener ninguna prueba. ¿Qué extraño es usted? ¿Qué ha hecho el señor Frank Churchill para hacerle suponer que es un hijo desnaturalizado? Yo no supongo que sea un hijo desnaturalizado, ni muchísimo menos. Lo único que digo es que sospecho que le han enseñado a creerse que está por encima de sus parientes y a preocuparse muy poco de todo lo que no le represente un placer, por haber vivido con unas personas que siempre le han dado ejemplo de esto. Es mucho más natural de lo que fuera de desear que un joven criado entre personas que son orgullosas, amantes de la vida regalada y egoístas, sea también orgulloso, amante de la vida regalada y egoísta. Si Frank Churchill hubiese querido ver a su padre se las hubiera ingeniado para venir entre septiembre y enero. Un hombre a su edad, ¿qué edad tiene? ¿23 o 24 años? A esa edad no puede dejar de contar con recursos para hacer una cosa así. No es posible. Eso es fácil de decir, y usted que nunca ha dependido de nadie lo encuentra muy natural. Usted, señor Knübley, es quien menos puede opinar sobre las dificultades que surgen cuando dependemos de alguien. No sabe lo que es tener que haberselas con ciertos caracteres. Es inconcebible que un hombre de 23 o 24 años carezca de libertad moral o física para hacer una cosa así. Dinero no le falta, y tiempo libre tampoco. Por el contrario, sabemos que dispone en abundancia de ambas cosas y que las despilfarra alegremente como uno de los mayores holgazanes del reino. Continuamente oímos decir de él que está en tal o cual balneario. Hace poco estaba en Weymouth. Eso demuestra que puede separarse de los Churchill cuando quiere. Sí, hay ocasiones en que puede. Y estas ocasiones son siempre que cree que vale la pena. Siempre que se siente atraído por alguna diversión. No podemos juzgar la conducta de nadie sin conocer íntimamente su situación. Nadie que no haya vivido en el seno de una familia puede decir cuáles son las dificultades con que puede encontrarse cualquiera de los miembros de esta familia. Tendríamos que conocer en Scombe, y además el carácter de la señora Churchill, antes de decidir acerca de lo que puede hacer su sobrino. Probablemente habrá ocasiones en las que podrá hacer muchas más cosas que en otras. Emma, hay algo que un hombre siempre puede hacer si quiere. Cumplir con su deber. No valiéndose de artimañas y de astucia, sino sólo con energía y decisión. El deber de Frank Churchill es dar esta satisfacción a su padre. Él sabe que es así, como lo demuestran sus promesas y sus cartas. Y si tuviera verdaderos deseos, podría hacerlo. Un hombre de sentimientos rectos diría inmediatamente a la señora Churchill, de un modo sencillo y resuelto. En beneficio suyo me encontrarán siempre dispuesto a sacrificar un gusto o un placer. Pero tengo que ir a ver a mi padre inmediatamente. Sé que ahora iba a dolerle mucho una falta de consideración como esta. Por lo tanto, mañana mismo saldré para Randall's, si le hubiera dicho esto en el tono decidido que corresponde a un hombre, no se hubieran opuesto a que se fuera. No, dijo Emma, riendo. Pero tal vez se hubieran opuesto a que volviese. No podemos hablar así de un joven que depende completamente de otros, audiolibro generado por... Leer con los oídos.